Yo soy Mario C.R.M.L.G.A.R.I.O.I.T. Estoy súper pero... Pero... Que no estoy mal Porque creo que va a llover Y sería un mapa Creo que no voy a poder hacer mi video Creo que... Yo voy a hacer otro video Cuando les diga que es el momento Lo vamos a hacer, ok amiguis Hoy les quiero enseñar A donde fui Es como una casa de perro Es la casa de mis abuelitos Está bien chido Está bien grande Te voy a enseñar, ok vamos Miren aquí estamos Si puedes A ver tenemos una tortuguita Miren Saluda Saluda tortuga Miren ahí está la ven La ven a la tortuguita Espero que la vean Pues ya me despido Bye amigos Adiós Adiós Durante la ven a la torta y que la vean Vamos a tener que ver